Pues aquí no he matado a tanta gente Instituto Adermae Vale Adermae Mi mejor opción para encontrar al asesino de la corona Antes era un solarium para ricos aburridos que venían para recibir tratamientos rejuvenecedores Se fundó justo antes de que la peste asolara Dunwall hace 15 años No sé si Anton Sokolov seguirá ahí o no, pero Alexandria Hypatia es la alquimista jefe Y me dará las respuestas que necesito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale ¿Dónde tengo que ir? ¿Perdón? Claro, a ver, sobreentiendo que si... Horror Parece que están volviendo a preparar la posta del vagón ¿Echamos un vistazo? No, supongo que solo se aseguran de que está en orden Ya nadie viene por aquí, pero nunca se sabe cuándo el tuque va a enviar a alguien para ver cómo están las cosas Es extraño, pero no pierdes de vista a Adermair Sí, está claro que aquí pasa Después de anoche, estoy seguro Vi algo y no sé qué será, pero no se movía como una persona Antes de ir a Adermair vi el escenario de un crimen del asesino de la corona Destrozó a una pareja y se notaba que disfrutó haciéndolo ¿Qué piensas entonces? No sé Volver al amanecer, manchas de sangre en las ventanas, no sé qué pensar Quizás entré ayer Llevasme, César Sabes que no puedes entrar en el despacho de la doctora Hipatia Te lo suplico La doctora Hipatia solo tardaría unas horas en atenderlos Mi chica de 7 años se ha roto la pierna llevando agua a... No deberías estar aquí No quiero morir No irás No tienes la computadora ¿Dónde? Ya ha sido eso No te escaparás Vuelve aquí Vale No estoy de humor Muéstrate Me he visto Ocultarte no te servirá Ok Vuelta a empezar Algún día hay que morir Es verdad Pero hoy no, por favor Vamos, no te haré daño Al solo dice con la espada Vamos, quien quiera que seas ¡Muchas gracias! No te muevas Vas a ver Cómo me gané los calones No fastidies Te voy a hacer pedacitos Por el culo peludo del forastero Son tiempos extraños Te pregunto quién será Abajo no voy a bajar de nuevo ¿Sabes? Y Patia nunca abandona a Dermain No lo olvides Señor A ver No quedaría por una patrulla Que no hiciera preguntas No hay nada No hay nada Vale Siempre estoy alerta Siempre Nunca he visto tantas moscas De la sangre Nunca he visto tantas moscas Que suena Que suena Hola ¿Qué tal? Entonces eres paciente Lo siento Debería saberlo He venido a preguntarte algo ¿Te cubres la cara ¿Qué tal? Me temo que no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta llamando ¿Qué tal? ¿Qué más? Disculpa ¿Qué tal? Uuuhm Okei Me das cierto miedo Hay algún problema gordo Pero no sé exactamente cuál es No solía olvidar cosas así Quizá padezca una enfermedad de la memoria Es una aflicción común en los dotados Me pregunto, ¿qué diría ella de esto? El anciano está con Kirin Jin-Dos Que lo está abriendo en canal Sacándole sus secretos Si suma el conocimiento de Sokolov al suyo propio ¿Quién sabe qué maravillas de la filosofía La oigo susurrar Desde el fondo de un pozo En alguna parte Mierda, mierda, mierda El duque debe atender a razones No sabía que podía pasar eso La ha liado Tío, da puto asco Asco ¿Qué te ha pasado? La asesina de la corona es La doctora Hipatia Pero no es ella misma Ella creó un suero Para los mineros La primera versión usó Cambios horribles a su mente Es tarde para mí Pero a ella Aún puede salvarla Es buena persona ¿Qué puedo hacer? Mi caja fuerte En tratamiento De Enfermedades Podrás crear El antídoto Ayúdala El código de la caja es 902 902 Siempre me pregunté Ya que sabía tocarle Mi fiel ayudante Ya no está ¿Qué ha pasado? Pobre vasco Me dijeron que probarías sangre real Cuando se hicieran con el trono Mintieron Una P Una P Una 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 P Maldita sea ¿Dónde está? Ha caído alguien De los nuestros Muéstrate Y dime tu nombre Vamos No te haré daño Hamilton está ahí ¿Cómo se encuentra? Se le va a la cabeza Lleva horas gritando incoherencias ¿Has logrado entender algo? Algo acerca de un ataque De un monstruo Una noche Una bestia que quería Sorberle el cerebro Ya veo No lo cuentes por ahí ¿Quieres? Es mejor Por no alimentar Leyendas estúpidas Claro, sí Bien, veamos ¿Qué ha sido esto? Veamos qué hay aquí 902 9 9 10 20 buns 12 2 6 6 6 7 8 7 9 9 0 2 Vale ¿Qué asco? Algo he oído Alguien enmascarado Bueno, espera que me tenga delante Y verás ¿Quién ha abierto esta puerta? Quizás sea el viento O algo así Guapa, ¿y si vas a cerrar la puerta? ¿Quién está? ¿Quién ha abierto? 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 Vale Gracias por ver el video ¡Mierda! ¡He visto! Ocultarte no te servirá No podrás ocultarte eternamente ¡Joder! ¿Cuánta gente se ha metido aquí en un momento? ¿Alguno más? ¿Estás listo? ¿Por qué? Tienen que saber algo Vale No me gusta que piensen que esté arriba Así que para abajo Para abajo Bueno No era mi plan Pero me va ¡Suscríbete al canal! Habría que poder ser Con la cabeza Más de lo mismo ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, algo contraíste. No te preocupes, me ocuparé de ello. Si necesitas ocultarte durante unos días, búscanos. Estoy con una aliada en un barco llamado Threatful Whale. Matar era inútil, creo. Y poco lógico, sobre todo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, como los gatos. Hola ¿Qué pasó? El asesino de la corona era Hipatia Es imposible El duque la engañó para que se inyectara una versión defectuosa de su suero La cambió, pero había un antídoto, vivirá Si recuerda los asesinatos, tendrá que vivir con ello ¿Y Sócolo? Lo han trasladado a la casa de un hombre llamado Kirin Jin-Dos El gran inventor del duque Dicen que es un genio Otro genio, lo que necesitamos Oye Podría haberla matado directamente Pero es que es poco lógico matarla No sé, si se puede salvar Y ha hecho cosas buenas Una gilipollez Más si no ha sido su culpa El que sí que me ha dado pena es el vasco Necesito a Anton Sokolov Pero está desaparecido En manos de otro inventor llamado Kirin Jin-Dos Que sin duda ansía los secretos que Sokolov encierra en su cabeza Jin-Dos es el inventor de mente que trajo las máquinas mecánicas de matar a Karnaka Dicen que es la mente más brillante de las islas Y quizás sea cierto Pero un hombre inteligente no se interpondría en mi camino Tengo que averiguar donde tienen a Sokolov Y rescatar al anciano con vida Recuperar a un genio y matar al otro Antes de que cree un ejército de soldados mecánicos Vale